El comienzo fue en los oscuros tirando cristales, llevándome conociendo las instrumentales Vida de perro que nos convierte en animales, críticas que nos trajeron estas cualidades Hago lo que aprendí, no espero que le agrade, solamente te contamos nuestras realidades La calle me enseñó ambición, luego mandades, y también me enseñaron bien las amistades Ahora hay gente mala que me está buscando, yo solo desde abajo me la estoy rebuscando Me las ingenio solo yo, ya sé que está pasando, me apuro pero aún así estoy demorando No tengo los que me ayudaron a encontrarlo, ahora soy yo el que los consejos está dando Ninguno que me hayan dicho terminó quedando, solo que la vida igual la seguí disfrutando El mambo que traigo de mucha gente me aleja, ahora me odia hasta la gente que me aconseja Decidí vivir con sabor y sin buscar moraleja, mientras tanto miro lo que la gente me refleja Busco la plata, luego busco la que me deja, busco el mensaje que tus ojos se reflejan Te arreglas para mi maquillando hasta tus cejas, perdón si soy así, soy un producto de la yeca Con mi código de calle entre locos y guetos, ahora vuelvo al barrio bacaneando las de cheto Muchos chantas reclamando algo de respeto, yo creciendo, trabajando y siendo firme en esto Piloteando la de barrio, buscando mi impuesto, viviendo estrés, escándalo, perro con fierro Me di cuenta que lo que busco es el respeto, con las prioridades pa' vivirme la de cheto